Y México en la Copa Oro. La pregunta en redes dice de la siguiente manera, El Salvador va a cerrar su participación de la fase de grupos frente a México. ¿Es el conjunto azteca un rival que pueda complicar al azul y blanco? Muy bien, estamos a 48 horas del duelo que todos hemos esperado dentro de esta fase de grupos. El Salvador se enfrentará a México con enormes consecuencias. El ganador se lleva al grupo A dentro de esta primera fase inicial de la Copa Oro. Les quiero preguntar a ustedes, si la selección nacional se viera en estos momentos en el espejo, ¿qué viera? Se vería con un nuevo look, con un nuevo aspecto, con una nueva cara. Y tal vez no es esa cara ideal que todos queremos verle, pero sí empezaría a sonreír viendo los cambios para bien que va logrando. ¿Coincide? Sí, yo creo que sí, pero por lo que se ha hecho, ¿no? Y llegar contra México, que es el rival a vencer, yo creo que se llega en un momento... Y también que creen en ellos mismos, ¿no? Porque se han comprobado de lo que son capaces, o sea, que han logrado los objetivos que han metido. La confianza de enfrentar a México, yo creo que ese es un buen punto. ¿Quién se le más por ganar este domingo? No, a El Salvador. Sí. A El Salvador. México no tiene nada que ganar, más que el grupo. Fin. Sí, ya de este paro se supone que es el... El favorito. El favorito, el que va a ganar. Imagínate, un triunfo del Salvador contra México. O sea, el que tendría más que perder. En los partidos anteriores, una... Es que tendría más que perder. Es que es el que tiene que perder. Un buen paso. Ajá, tendría más que perder. Ok, entonces el hecho que no tengamos nada que perder en este partido, ¿cómo nos beneficia en cancha? Te quita un poco de presión. Ser el equipo que no tiene nada que perder, de cierta manera, y lo hemos dicho aquí, te quita un poco de presión y a veces eso te ayuda a pegar la sorpresa o a poner un golpe sobre la mesa. Y ojalá ese sea el caso. Ojalá ese sea el caso porque clasificados ya estamos y te puede motivar. Ok, ¿cómo se traduce entonces la obligación de México en cancha? ¿Presión? Más agresivo. Va a ser un equipo más agresivo. Va a buscar pegar primero y va a ir por el gol a buscarlo en los primeros minutos. Que no nos extrañe que van a haber alrededor de 80 mil personas en este partido. Sí. Así es. ¿Cómo se va a traducir eso de cara a cómo se maneja el partido? Pero es que la mayoría van a ser mexicanos también. Claro. Entonces la presión va a seguir siendo para México. Es que lo que pasa es que el Salvador no tiene nada que perder. Tiene mucho que ganar. México solo tiene que perder. Entonces yo creo que el Salvador tiene que entender eso y no sobrepresionarse ellos también. Y ojalá no ganas. Vamos a ver si lo logran, porque siempre hemos platicado sobre ese factor de presión, esa tensión que pudiera sentir el jugador salvadoreño, más aún cuando van a jugar en un escenario como el que van a jugar este próximo domingo, que no se juega o que no suelen tenerlo todos los domingos acá en el Salvador. ¿Cómo cambia pájaros si en algo la planificación de un partido como este ante una selección como la de México? Mira, escuchando al técnico Hugo, yo creo que el Hugo Beto, él dice que se va a tirar atrás. La idea de juego de él es atacar, porque si te tiras atrás le está dando ventaja al rival. Yo creo que el punto es de cómo se llega con estos dos triunfos. Yo creo que eso te da un poco de tranquilidad, pero hay que estar bien concentrado. Porque también aquí es donde vamos a medir la verdad como estamos contra un rival exigente, el mejor del área. Que tampoco está al 100%. No, pero aún así está arriba de nosotros esto. O sea, y medir no solo a nivel competitivo, deportivo como tal, futbolístico, sino también mental, ¿no? O sea, creérsela el equipo y de poderle ganar a un rival superior. ¿Quién entra mejor a este partido? ¿En cuánto? No sé. Es que, lo que pasa es que, a ver. ¿Tú me entiendes lo especialístico? ¿Tú me entiendes lo anímico? El Salvador. ¿El Salvador es otro mejor? Aunque México viene de una victoria importante. México ya goleó, ganó, ya ganó, entonces ya llega otra situación en México. Anímicamente yo pongo a El Salvador un poco arriba. Porque, a ver, viene de ganar dos jugos oficiales, cosa que no se hacía hace cuánto tiempo, sin recibir gol. El momentum anímico, el envión anímico que tienen ahorita, en la estratosfera. Ahora, en lo futbolístico, yo no puedo decirte que estamos ese mismo escalón arriba que México, porque sería no ser objetiva. Porque ya sabemos, seamos realistas, México tiene otro nivel, tanto individual y colectivamente hablando. Pero a veces, el peso de lo anímico te puede ayudar a sopesar lo técnico. Y se ha visto en el pasado, ¿a qué buscará jugar Hugo Pérez, Nelson? A ganar. Ya lo dijo, no se va a tirar atrás, no va a especular, nunca lo ha hecho en sus tantos partidos que lleva dirigiendo. Entonces... ¿No ha perdido, de hecho? Sí, en partidos oficiales no ha perdido. Tiene 100% de efectividad, no ha recibido goles tampoco. Tampoco. Entonces, yo creo que la línea va a seguir siendo la misma, y él lo ha dicho, no se va a tirar atrás. Pero también, ¿visualizas a Hugo Pérez que va a arriesgar incluso? Sí, claro que sí, cuando tenga que arriesgar lo va a hacer. Lo que pasa es que hay que jugar un partido inteligente. Es que de nada te sirve tirarte atrás. Claro. Si tienes la posibilidad de ir hacia el frente, de tener la pelota y la manejas bien, hacelo. Sí, pero Pájaro, y siguiendo un poco la línea de Nelson, al final, como bien han coincido acá, el Salvador no tiene nada que perder. ¿Sí? Pudiéramos hasta especular que una derrota estaba presupuestada el domingo. Ah, sí, claro. Ok, fabuloso. Si entonces ya estás clasificado, y da igual en realidad si quedas en primero o en segundo este grupo, porque cualquiera de los dos rivales que te espera del grupo de la muerte va a ser complicado. Sí. Ok, déjame terminar. A ver, y para formular bien la pregunta, al final no deja de este, más que cualquier otro partido de esta Copa Oro, en mi opinión, va a ser un partido preparativo de cara a la octagonal, más que cualquier otro. Sí, concuerdo. Bueno, porque no tienes nada que perder, si perder no pasa nada, si ganas genial, pero no pasa nada, porque vuelvo y repito, tu posición dentro del grupo por el rival, cualquiera de los dos que te toquen en el siguiente, va a ser complicado. Sí. ¿Sí? ¿No arriesgas entonces en este partido? Mira, yo creo que, como te repito, la idea de UO es que no se va a tirar, pero eso también depende cómo se te presente el partido. Porque si vas a un médico que te mete uno o dos, tienes que modificar, y el hecho de perder, puedes hacerlo, pero la forma como perdás, eso te puede afectar. Condicionar también la siguiente fase, claro. Tienes que tener cierta precaución, que tampoco, ya está clasificado, pero si recibís una goleada, también eso te puede afectar a la próxima fase, ¿no? O sea que es una cosa, hay que combinar ciertas cosas para... Este duelo entre Hugo Pérez y el Tata Martino va a estar bastante interesante, ¿no? Sí. ¿A qué buscará? Y sabemos, yo sé, la respuesta tuya va a ser a ganar, está claro. ¿Qué buscará lograr Martino en este partido del domingo? No, yo creo que ganar ante el Salvador te va a generar confianza también, ¿no? Lo que pasa es que lo que tiene que lograr el Tata Martino es que su equipo no se acomode a su rival, que es lo que ya hemos hablado, ¿no? Que es un talón de Aquiles de esta selección mexicana. Y también pensando en el rival de cuartos de final, porque ciertamente a ambos equipos, porque México está... es que de verdad tiene que pasar una debacle para que se quede fuera, ¿no? Porque tiene que golear Trinidad y Tobado, tiene que perder México contra el Salvador para poder quedarse por la diferencia de goles. Entonces, yo creo que el Tata va a salir a hacer su juego y a tratar de ganar y ganar bien. Porque tiene que hacerlo. Y lo curioso para mí, y me estoy adelantando a los cuartos de final, así como el Salvador la va a tener complicada independientemente del rival, México también, más aún este México, que es la versión más vulnerable dentro de la era del Tata Martino que se ha visto, ¿eh? Porque cualquiera, especulamos que pase Qatar y Honduras, cualquiera de esas dos selecciones le puede pegar a México. Sí. Cualquiera de las dos. Te lo puede complicar muchísimo, te puede pegar, y si no te pega te va a hacer que sufras durante todo el partido. Sí. Estilos, comparemos los estilos. Son similares, ¿no? Lo que pasa es que México es más directo que el Salvador. Sí. Y es más rápido que el Salvador. Claro, pero más allá de esos factores, ¿no? Rapidez, pero es prácticamente un estilo similar. Para adelante, ¿no? Lo que pasa es que elabora menos desde la posesión México que el Salvador. El Salvador le gusta más elaborar desde la posesión. Por eso te digo, México es más directo, porque es uno, dos, tres toques hacia adelante. Correcto. ¿Quién entonces está mejor posicionado para incomodar al rival? Depende de quién tenga la pelota. Es que para mí eso va a condicionar el partido. Quien tenga la pelota. Si el Salvador logra quitarle la pelota, no va a correr tantos riesgos como si no la tuviera. Sí, pero yo creo que México está más capacitado para complicarte. No, obviamente. Comodarte. Obviamente. Pero el Salvador es inteligente. México, igualmente, es mejor equipo que nuestro. La condición física, la rapidez que siempre nos mata cuando jugamos con equipos que son rápidos. O sea, esas transiciones que puedan tener entre líneas para llegar al ataque, eso nos puede fundir a nosotros. Ahí es donde aprovecha el rival y México lo va a hacer muy bien. Esos espacios entre líneas que nosotros dejamos, que los dejamos muy venciados en el partido anterior, yo creo que ahí México nos puede complicar y mucho. Ok. Pongámonos en los zapatos del Tata Martino, ¿no? ¿Cómo debe haber de estar pensando plantear este partido ante su siguiente rival llamado El Salvador? Como Hugo Pérez no va a cambiar su planteamiento. El Tata Martino va a seguir haciendo el mismo juego, el mismo esquema, la misma idea. Es que por ser un rival diferente no van a cambiar mucho ambos. ¿Y a qué le estará prestando mayor atención el Tata de cara al Salvador? Mira, una de las cosas es que el Salvador también te ataca por fuera. Porque le hemos visto que le gusta tocar la pelota en el medio y abrir la cancha. México, que es un equipo que desprende a sus laterales, que mete a la hora de atacar a sus extremos, los mete hacia el centro, ese espacio en transición defensiva lo tiene que cubrir bien. Tienen que haber buenos relevos defensivos también. Porque el Salvador también te ataca por fuera y ciertamente te puede poner en aprietos. Si no regresas bien, lo que también tiene que hacer el Salvador, regresar bien, los relevos defensivos. Ahí te pueden. Más que todo que México te abre muy bien. Amplitud, sí. Y cuando Larín se va, se va el otro, así no tenemos esa capacidad de retornar. Entonces ahí te pueden crear problemas. De aprovechar ese espacio que deja Larín y ganarle ahí eso. Ese es un punto yo creo que... Vulnerable. Que lo escuché, que como que es la debilidad que ha analizado el Tata. Ahora, si te das cuenta, el Salvador en ese sentido es bien asimétrico. Porque Tamacas va mucho más que Larín. Larín se queda. Y yo creo que va a ser necesario que se quede, porque por ese lado ataca el Tecatito Corona, que es más rápido. Claro, claro, claro. Y el Chaca. Hay dos incógnitas de cara a este próximo partido. Uno es Mario González, el otro es Brian Tamacas. ¿Se sabe algo sobre el estatus de ellos de cara a este domingo? Mario sí tiene muchas probabilidades de jugar. Ahí no creo que haya tanta incógnita. Lo de Tamacas sí. Brian está bien, pero no... Sí, no lo van a arriesgar. Todos los resultados salieron bien, todo salió a la perfección, pero... Yo creo que podría parecer... No, no lo puedes... No, no lo puedes... Ajá. Ok. Rapidito ya para terminar. El factor X en este partido, ¿será qué o quién? La posesión de pelota. Pájaro, ¿qué o quién? Yo sigo insistiendo en Monterrosa. ¿Monterrosa? Sí, porque es donde tenés... Lo que habla Nelson, de la posición del balón, allá es donde tenés que tenerla. Ojalá esté así por sí. Es que la quiera y que la pida y que sea el que maneje el equipo. Eso es lo que espero. Factor X, ¿qué o quién? Para mí va a ser la jerarquía individual. Y si el Salvador encuentra jerarquía individual en el partido, puede romperlo. La línea defensiva para mí, la nuestra. Y Mario, que seguramente... Enorme prueba, ¿no? Sí. La mayor prueba que va a tener esta selección dentro de la era Hugo Pérez será este próximo domingo. Lo podrán ver en vivo acá en Canal 4 Deportes Fiscal. Gracias, Álvaro. Le demos comentarios sobre las sensaciones de este partido que se viene el próximo domingo. ¿Cuáles son algunas de las virtudes que tiene la selección mexicana para complicarnos? A ver, ¿es el conjunto azteca un rival que pueda complicar al azul y blanco? En redes sociales dicen lo siguiente. Gómez dice, pues va a complicar, pero creo previamente que el Salvador va a sacar un buen resultado, sin duda alguna. Julio Guzmán, sí, hombre por hombre, ellos tienen mejores armas. La selección nacional tendrá que hacer un gran partido porque un pequeño error que ellos nos encuentren, nos pueden desnudar y puede hacernos ver mal. Saludos a la bella y preciosa Camila. Jo dice, es uno de los rivales más difíciles que la selecta va a enfrentar por el momento, pero esperemos que el resultado sea positivo para nuestra selección. Bueno, Nelson, voy contigo.